Muy buenas gente bonita, aquí Temptator en un nuevo video pues de una mod review, o mejor dicho dos mods review, porque en este caso le haré la review a dos mods bastante sencillos. Hablo por supuesto de dos mods abnormals, que como sabrán hace tiempo apenas conocí esa familia de mods y la verdad me encantaron por lo sencillos, simple y muy bien que quedaban con Minecraft. Oficialmente hay 10 mods abnormals, obviamente hay más mods allá afuera que también utilizan el core abnormal, pero aquí está la situación, de los 10 mods abnormals nada más 8 ya están actualizados a una versión más reciente que en este caso sería la 1.16.1, los otros dos que es uno básicamente que trata del pantano y otro de árboles florales siguen atrapados en la 1.15.2. Y de los 8 que ya están en el 1.16.1 pues ya le hice su review al Automity y todavía quedan otros 7, pero de los 7 que quedan puedo decir fácilmente que dos son ridículamente sencillos. Y ya habíamos quedado con que los mods abnormal son sencillos, la mayor parte, pero estos dos se pasan de sencillos, así que de plano les haré a ambos un mismo video en lugar de darles a cada uno su propio video. El primer mini mod abnormals es Bamboo Blocks, que básicamente lo que hace este mod es hacer todo lo que debió haber metido Mojang al momento de haber agregado el bambú en Minecraft. En sí, lo que nos permite hacer este mod es hacer bloques con el bambú, podemos hacer esto y obtener pues tablas de bambú. Con las tablas de bambú podemos hacer craftos sencillos como por ejemplo escaleras, trampillas, botes, puertas, antorchas, cercas, puertas de cerca. Y con bambú, más caña de azúcar, podemos hacer touch. Ante todo, este es un mod bastante sencillo que lo único que hace es agregar nuevos bloques de construcción, es todo. Lo único que cabe destacar es que el touch es de cierta forma más inflamable que la madera normal. En lo personal, me hubiera gustado que los bloques de bambú fueran pues de color bambú, ¿saben? Digo, esto técnicamente es bambú seco y aunque es realista veo las antorchas de bambú que son pues de bambú vivo. Y me imagino, sería genial que hubiera una variante de bambú muerto y bambú vivo, porque en lo personal preferiría construir con bambú vivo. El siguiente mini mod Abnormals es por supuesto el mod de Very Good. En sí, lo que hace este pequeño mod es cambiar las mecánicas de las moras en Minecraft al igual que agregar una que otra pequeña receta. Para empezar, un pequeño cambio que hace este mod es que ya no podremos sembrar las moras directamente, sino que tendremos que craftearlas para obtener esto, semillas de mora. Aunque a primera vista se podría considerar que esto solo dificulta la obtención de moras, de cierta forma la lógica es que te permita comer mejor las moras sin que las siembres por accidente para empezar, lo cual está bien. Aunque también me gusta el factor extra de dificultad. Otra pequeña cosa que agrega este mod es la capacidad de craftear esto, Sweet Berry Means, que podemos cocinar y obtener albóndigas de mora, que alimenta 5 muslitos, así que está bastante bien la verdad. Y eso sería prácticamente todo sobre Very Good. ¿En serio, Tempta? ¿Nada más 4 cositas y ya? Yep, así de pequeño es este mod Abnormals. Lo que está bien, porque nos da tiempo para hablar de otro mod Abnormals, que si bien no es tan pequeño como estos dos, tampoco es tan grande y extenso para merecer su propio video como los siguientes que vamos a ver en un futuro. Hablo por supuesto del mod de Atmosferi, que lo que hace este mod es agregar 5 nuevos biomas. Para empezar tenemos el bioma de la selva montañosa, que como podrán haber visto, básicamente son selvas que se generan en montañas ridículamente altas, tan altas como las montañas de sabana. Y a pesar de llamarse selva, estas selvas en sí no están hechas de los árboles de selva vanila de Minecraft, sino que tienen su propio árbol, que en este caso es el Rosewood, que como imaginarán, su madera hace exactamente lo mismo que el resto de maderas de Minecraft. En estas selvas además encontraremos plantas únicas como el caso del arbusto ardiente de mono, la vaina de pasión que reemplaza a las enredaderas normales de Minecraft o el arbusto calientito de mono. Que lo interesante de estas decoraciones es como podemos colocarlas, podemos ponerla directamente en el piso o podemos ponerlo en una superficie vertical y saldrá de esta manera. La verdad está bastante bien para decorar. Otro bioma que podremos encontrar es este, la cuenca selvática. De cierta forma no es muy diferente a la selva montañosa, tiene exactamente los mismos ítems, mismos árboles, pero la diferencia para empezar es que no está en una montaña y su propia geografía es más acuática. ¿A qué me refiero? Que básicamente dentro de la selva en sí hay cuerpos de agua en donde los árboles selváticos crecen incluso. Tampoco es extrañar que encontremos pericos, vamos, es una selva después de todo. Esto es un poco irse a los extremos, porque mientras una selva está hasta la altura del cielo, esta selva se rebaja hasta el nivel del mar. Pero si nos vamos a los extremos, esos serán extremos de altura. Ahora, hablando de extremos climáticos, les presento el bioma de las dunas. A diferencia de los desiertos, el bioma de dunas tiene su propia versión de la arena, que en este caso es la arena árida. Y no sé si en Minecraft Vanilla también podemos encontrarla generada naturalmente, pero aquí también se genera la tierra estéril. Igual que nuevas plantas, como por ejemplo la flor de yuca, al igual que la planta de aloe. Que sí, tal vez no la encuentran en la forma, pero esto es básicamente un aloe. Lo interesante es que de hecho el aloe va creciendo y madurando hasta soltar esto. Que como de hecho yo tengo plantas de aloe en mi casa, les puedo decir que esto es básicamente una vaina que crece desde el centro del aloe. Se llena de flores e igual aquí solta su polen. En la vida real no se ve tanto, o sea, no puedo ver el polen a simple vista. Pero aquí podemos ver claramente que la vaina de la flor del aloe, pues está soltando su polen. No sé si me diría a entender, pero esto es básicamente una planta que te pica. Lo interesante es que aunque esta es una flor de la yuca, la yuca es en sí un árbol. Y es el árbol que de hecho estamos viendo en este bioma. Este es el árbol de yuca. Que les seré honesto, a primera vista no parece un árbol de yuca, pero vamos, es Minecraft. Y apenas me estoy tratando de ver la... O sea, trato de imaginar que esto es un árbol de yuca. Porque vamos, el juego me dice que esto es un árbol de yuca. Pero ¿qué pasa Tempatorc? Que yo vivo en una región árida. Por eso en verano no puedo subir videos en el canal, porque de plano se cocina mi computadora. Y por donde vivo, aparte de haber aloe, también hay árboles de yuca. Y les puedo decir que los árboles de yuca se ven muy diferentes a este. Y el último bioma que agrega a este mod son las dunas petrificadas. Que como podremos ver, está más lleno de rocas, al igual de lo que parece ser yucas petrificadas. Vamos, me imagino que incluso estas dunas, como para que una yuca se seque y se vuelva piedra, ha de ser muy, pero muy árida. Ah, hasta tenemos Soul Sand. Que interesante. Para ser honesto, hay más cosas dentro del mod de Atmosféric. Pero simplemente hay tantas que hasta me aburre decirlas. Porque vamos, son básicamente crasteos de lo mismo. Son básicamente con las maderas puedes hacer puertas y ese estilo de cosas. Con los nuevos bloques puedes hacer pues más bloques. Puedes crear ítems como veladoras y ese estilo de cosas. Pero hasta ahí termina mi atención, básicamente. Lo único que me interesa de este mod es lo que agrega en sí al mundo. Que serían pues estos 5 biomas bastante curiosos, la verdad, pero que quedan bien. Y antes de terminar, voy a aprovechar este video para insultar un poco los mods Abnormals. ¿Por qué Tempo Torque? Porque verán, digo, un mod normal como por ejemplo Inmersive Engineering, tiene todo lo que necesitas en una pestaña, en la pestaña de creativo. En este caso pues tienen todos los ítems. Mods más geniales como Ice and Fire, incluso van un paso más lejos poniendo las cosas por niveles o por categorías. Por ejemplo, aquí están todos los ítems y aquí están todos los bloques. Así para que te sea fácil diferenciarlos. Pero lo malo de los mods Abnormals, que de hecho tengo los 8 instalados, es que no sale ninguna pestaña. Digo, básicamente si quiero encontrar ítems Abnormals, tengo que buscarlos mezclados con el resto de ítems de Minecraft. Y de cierta forma es bastante confuso. No confuso porque se mezclen con los ítems de Minecraft, que aunque tienen buen arte, pues obviamente puedo diferenciar qué cosa es Vanilla y qué cosa es No. Pero simplemente no sé de qué mod es cuál. No sé si una cosa es de Autumity, no sé si otra cosa es de Atmospheric, no sé si otra cosa es de otro mod nuevo, como por ejemplo Upgrade Aquaric. Todo se mezcla. Pero como sea, ya fue mucho, ya fue demasiado. Esa es mi única queja que tengo con los mods Abnormals. Como sea, disfruten su día, tarde, noche. Hagan con su tiempo lo que quieran. Adiós.